En la Junta Auxiliar de San Francisco, Totimehuacán detuvieron a Juan de 32 años y a José de 24 con 9 dosis de LSD, 9 de marihuana y 4 de droga cristal. Estos narcomenudistas intentaron huir de la policía a bordo de un vehículo, sin embargo los uniformados lo capturaron.